Hola Don Elías No, pero sin audio no me sirve, eso Hola Don José Pasó usted ya por casa Mira Ya pasé por tu casa Adiós usted a mi abuela Ya y a tu abuela Adiós Don Elías Adiós Don José Eso Vamos a ver cómo me va con el Elían Luego con el Martín A ver Elían, pilas ya Dame un segundito